Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la maraca Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Los dos nos han tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daños Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, 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 ay El necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones El necesario amor, que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero, que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo, que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar, que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas a pensar Eso quiero, que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo, que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Aún si no viviendo con la esperanza de que tú me quieras. Aún sigo viviendo con la esperanza de que seas mía. Sé que no soy yo lo que tú has deseado. Pero te aseguro que vivo de ti muy enamorado. Todas las mañanas cuando empiece el día tú estás en mi mente. Cuando por las noches no puedo evitar o te recuerdes en mi corazón dueño de tus ojos yo quisiera probar yo quisiera probar el dulce sabor de tus labios rojos. yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser dueño de ti hacer que me quieras que me ames que me extrañes yo quisiera yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser el dueño de ti hacer que me quieras como yo te quiero a ti música y todas las mañanas Cuando empiece el día, tú estás en mi mente Cuando por las noches, no puedo evitar, o te recuerdes Es mi corazón, dueño de tus ojos Yo quisiera probar, el dulce sabor, de tus labios rojos Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser dueño de ti Hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser dueño de ti Hacer que me quieras, como yo, te quiero a ti ¡Suscríbete al canal! Discúlpame, pero esta vez soy yo Y nueve de tus sentimientos, que no quiero escuchar tu voz Píndeme, perdona, pero no Estoy dispuesto a continuar Hoy termine esta relación No sé, no será nada fácil Pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar Esas sentidas son mil de cicatrices Te voy a olvidar Y no me importa si es lo último que haga Te voy a arrancar Hasta del último ritmo que está en mi alma Te vas a arrepentir Y llorarás por mí Porque te voy a olvidar Y no me importa si es lo último que está en mi alma Y no me importa si es lo último que está en mi alma No sé, no será nada fácil Pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar Y no serás sentida Y no serás sentida Son mil de cicatrices Te voy a olvidar No me importa si es lo último que haga Te voy a arrancar Hasta del último rincón que está en mi alma Te vas a arrepentir y llorarás por mí Porque te voy a olvidar Hay una mujer Mis brazos quisiera tener Cada vez que voltea y me mira Tal parece pretender Su mirada me da el destino Esa mujer Me fascina su forma de ser Y además en lo particular Es muy linda su figura Y su carita angelita Es por eso que sigo sus pasos Desde que la conocí No sé que ando volando Muy alto Pero siempre me ha gustado así La fruta es mejor del árbol Que la que cae dejo por sí Que esa mujer Me fascina su forma de ser Y además en lo particular Es muy linda su cara Es muy linda su figura Y además en lo particular Que la que cae dejo por sí Pero siempre me ha gustado así La fruta es mejor del árbol Que la que cae dejo por sí Que la que cae dejo por sí Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Y yo me lo ahorro Y otra lo disfrutas Eso te pasa por creerte más astuta Si andas vagando por las calles Es por bruta Mírate hoy Que es convertido en una burla Ahora me quieres Y ya lo quiero Por más que tú quieras No podrán ser Las cosas a tu manera Y no me abraces Que conozco a las culebras Primero envuelven Luego aprietan Y te quiebran A pesar del mal sabor Que me dejaste Odiarte no me interesa No se terminó el amor Solo se fue de tus manos Hasta creo que estoy mejor Que cuando estuve a tu lado Si hablando tu corazón Quieres volver a empezar Lo que ya está terminado La verdad que yo jamás Conocí tu lado bueno Ni por equivocación Me dijiste un te quiero Yo fui quien se equivocó La que un día compré por yegua Una mula resultó No se terminó el amor Solo se fue de tus manos Solo se fue de tus manos Hasta creo que estoy mejor Que cuando estuve a tu lado Si hablando tu corazón Quieres volver a empezar Lo que ya está terminado La verdad que yo jamás Conocí tu lado bueno Ni por equivocación Me dijiste un te quiero Yo fui quien se equivocó La que un día compré por yegua Una mula resultó Una mula resultó Como te pago Todas las noches Todas las veces Que me has hecho Tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras Que eres solo Para mí Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver tu carita Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste Te metiste Completamente En mi vida No hay un momento Que no esté Pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre Siempre Junto a mí Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy Solo para ti Como te digo Como te explico Que necesito Estarte haciendo Sonreír No puedo ver Tu carita Destrozada Por el llanto Y la tristeza Porque me pone Porque me pone A sufrir Te metiste Te metiste Completamente En mi vida No hay un momento Que no esté Pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre Siempre Junto a mí Y te metiste Y te metiste Así como No queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy Solo Para ti Y te metiste Y te metiste Y te metiste Y te metiste No digas No digas que me quieres Tú sabes Que no es cierto Yo sé bien Que en el fondo Quisieras verme muerto Y gasté a la basura Aquel amor bonito Y ahora me doy cuenta Que no te necesito No digas que me quieres No trates de engañarme Porque un árbol torcido Jamás va a enderezarse Tu fuiste una inversión Que no me dio intereses Y no hay nada mejor Para mí que perderte Abarcaste mucho Y apretaste poco Se acabó tu tiempo De lo que despreciaste Si alguien se dueñó Pa' ti ni sobras tengo Por no saber amar Ya ves lo que resulta Tú ya fuiste de mí Y ahora yo sin ti Estoy mejor que nunca No digas que me quieres No trates de engañarme Porque un árbol torcido Jamás va a enderezarse Tu fuiste una inversión Que no me dio intereses Y no hay nada mejor Para mí que perderte Abarcaste mucho Abarcaste mucho Y apretaste poco Se acabó tu tiempo De lo que despreciaste Si alguien se dueñó Pa' ti ni sobras tengo Por no saber amar A mí me pasó A mí me pasó Y el mismo deseo Que un día te quise A ella la quiero En la misma vida He vuelto a nacer No eres en el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niegas tus besos En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño No lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuánto Creí que ya nunca Me iba a enamorar Pero siempre vienen Los tiempos mejores Y espero que a ti No te haya ido mal Con las mismas ganas Y el mismo deseo Que un día te quise A ella la quiero En la misma vida He vuelto a nacer No eres en el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niegas tus besos En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño No eres en el mundo No eres en la misma cama No eres en el mundo No eres en el mundo Con las mismas No nos entendimos, se acabó y ni modo Cada quien su rumbo, hay que muera todo Y no te preocupes por dejarme solo A eso de a la depresa, ya le agarre el modo Un suspiro al viento y un tequila doble Una buena vieja no le hace que cobre Cincuenta ventas, cien para que sobren Pero ahora se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades Me echabas en cara, las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales Mi genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, casaste a la madre No se te hace mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste, y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O a Chihuahua al baile No se te hace mi hija, que es un poco tarde Un suspiro al viento y un tequila doble Una buena vieja no le hace que cobre Cincuenta ventas, cien para que sobren Pero ahora se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades Me echabas en cara, las desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido iguales Mi genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, casaste a la madre No se te hace mi hija, que es un poco tarde Así me aceptaste, y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O a Chihuahua al baile No se te hace mi hija, que es un poco tarde Parece que saben, lo que llevo dentro Mi sol se ha nublado, el ciclón me arrastra Ya solo me queda, este cielo negro No culpo a nadie, labré mi desgracia Traición en amores, y trampa en el juego El tiempo no vuelve, y yo soy rebelde Por eso cabalgo, en sendero negro Esta amarga derrota que arrastro Solamente por ella la siento Es por esa que ella se ha marchado Y seguro ha de estar en el cielo Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un cariño bonito Pero todo lo que toco y llora Es tal vez este orgullo maldito Yo que siempre he vivido engañando Hoy tal vez el dolor se me nota Yo no puedo culpar al destino Yo solito labré mi derrota Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un hogar verdadero Yo que tuve un hogar verdadero el destino, yo solito labré mi derrota. A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti, mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mí. Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó, no sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti. A cada rato pienso en tu cariño, y como un niño, te busco a ti. A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí. ¡Gracias! Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó, no sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti. A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí. ¡Gracias! 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 ¿Por qué te portaste mal, si yo no me lo merezco? Sé que mi amor vale más, que el color de un tierno beso, por qué adornaste mi vida, por un montón de desprecio. ¡Gracias! 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 me tocaste el corazón, siento pena con tristeza, porque tú me utilizaste, para salir de tu pobreza, Tu adorno se acabará, vale caro tu belleza ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo, y me largo y no te veo jamás ¿Y por qué? ¿Y por qué te portaste mal? Dime si no soy tu tipo, y me largo y no te veo jamás Ayer vieron mis ojos llorar a una estrella caída A la que antes gritaba del cielo, yo al cielo no voy Y clarito lo oí que decía, denme algo de vida Porque ya no me alumbra la luna y me olvidó el sol Yo sentí mi cabeza rodar hecha mil pedazos Al mirar que la estrella más alta mi creída cayó Porque nunca escuchó las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor Ahí nos vemos, estrella caída, corrida del cielo que tanto anheló Ahí te quedas sin frío, sin nada, estrella caída, tu orgullo acabó Lo sentí mi cabeza rodar hecha mil pedazos Al mirar que la estrella más alta mi creída cayó Porque nunca escuchó las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor Ahí nos vemos, estrella caída, corrida del cielo que tanto anheló Ahí te quedas sin frío, sin nada, estrella caída, tu orgullo acabó Ahí te quedas sin frío, sin nada, estrella caída, tu orgullo acabó Aquí estoy ahogando tus recuerdos A llorando cada uno de tus besos Como duele recordar que te perdí La soledad me está jalando hasta los huesos Aquí estoy sintiendo que me muero Pues no puedo demostrarte que te quiero Soy un idiota por haberte hecho sufrir Quiero gritar lo que lo sepa el mundo entero Por no perderte te perdí Malditos celos que se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo actuar tan inocente Ya lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí Y arrepentirte ahora ya no sirve de nada Que quede claro que te amé con toda el alma Pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí ¡Te platicando de tu amor! ¡Te precioso! ¡Te precioso! ¡Te precioso! Aquí estoy sintiendo que me muero Pues no puedo demostrarte que te quiero Soy un idiota por haberte hecho sufrir Quiero gritar lo que no sepa el mundo entero Por no perderte te perdí Malitos celos que se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo actuar tan inocente Y a lo bonito de tu amor ya no lo vi Por no perderte te perdí Y arrepentirte ahora ya no sirve de nada Y hay que declaro que te amé con toda el alma Pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí Tú sabes que cuando te miro se ilumina mi alma Con tu presencia borras todas mis quimeras Con solo verte todo cambia para mí Tú sabes que en la distancia siempre siempre estás conmigo Y aunque lejos siempre siempre estoy contigo Vivo y respiro Vivo y respiro solamente para ti Tú sabes que lo tuyo y mío es mucho más que un te quiero Eres mi todo y en mis noches de desvejo Mi corazón solo palpita por tu amor Tú sabes que sin ti mi vida es una barca la deriva He de adorarte por el resto de mi vida Si hay otra vida, vida mía, te amaré Tú sabes que tu belleza y tu sonrisa me cautivan Que solo al verte curas todas mis heridas Eso mi vida, yo sé que lo sabes tú Tú sabes que lo tuyo y mío es mucho más que un te quiero Eres mi todo y en mis noches de desvejo Mi corazón solo palpita por tu amor Tú sabes que sin ti mi vida es una barca la deriva He de adorarte por el resto de mi vida Si hay otra vida, vida mía, te amaré ¡Gracias! 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 Ya me voy para ver si me olvido Ya me voy para ver si me olvido Esa ingrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza Y en mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Que le duela haberme abandonado No quiero desearle mala suerte Ya me voy, llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Solo sé que destrozo mi vida Que Dios la guarde y dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Sus consejos no supe yo entender Si la muerte o el destino nos condena Yo me conformo con mi propio parecer No quiero desearle mala suerte Tú te lo pierdes y yo me lo ahorro y otra lo disfrutas Eso te pasa por creerte más astuta Si andas vagando por las calles es por bruta Mírate hoy que estoy vertido en una burla Ahora me quieres y ya no quiero Por más que tú quieras No podrán ser las cosas a tu manera Y no me abraces que conozco a las culebras Primero envuelven, luego aprietan y te quiebran A pesar del mal sabor que me dejaste Odiarte no me interesa No se terminó el amor, solo se fue de tus manos Hasta creo que estoy mejor que cuando estuve a tu lado Si hablando tu corazón quieres volver a empezar Lo que ya está terminado La verdad que yo jamás conocí tu lado Bueno, ni por equivocación Me dijiste un te quiero Yo fui quien se equivocó La que un día compré por yegua Una mola resultó No se terminó el amor Solo se fue de tus manos Solo se fue de tus manos Hasta creo que estoy mejor que cuando estuve a tu lado Si hablando tu corazón Si hablando tu corazón quieres volver a empezar Lo que ya está terminado La verdad que yo jamás conocí tu lado Bueno, ni por equivocación Me dijiste un te quiero Yo fui quien se equivocó La que un día compré por yegua Una mola resultó La que un día compré por yegua La que un día compré por yegua Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Y un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy Enamorado Porque me gustas Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Eres divina Con tu sonrisa Con tu sonrisa Que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabra Que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Y un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy Enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar 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 A tu lado Ya no me celan Y me hacen berrinches Ya no me llaman En las noches Para platicar Ya no pregunta Por mí A los amigos Ya no menciona Mi nombre Porque lo olvido Estoy solo Estoy solo en mi cama Y que falta Su armada Y que falta Su risa Y que falta Su voz Que me diga Te amo Ya no me llaman Ya la perdí Y me duele Aceptarlo Porque la amo Y me duele Perder su amor Vamos a buscarla Si nadie la ha visto Y llamarla Si hasta el teléfono Cabe Como te olvido Como te olvido Si fuiste mi vida Como te olvido Como te olvido Si eres mi aire Como te olvido Como te olvido Si en cada latido Estás presente Y me muero Por verte Es que nunca pensé Terminar Con este amor Tan bonito Te necesito Por el que te amo Te echo de menos Ay, ay Te extraño Si regresaras Que lindo fuera Te cuidaría Hasta que muera Y si se puede En otra vida Te seguiría Amando igual Como hasta hoy Arrodillate Si quieres volver A dormir En mi cama Yo ya me cansé De estarte aguantando Que hablas Y hablas Hasta que llegué Le has pegado Cachetadas Cachetadas A mi orgullo Si tú sabes Que este corazón Fue tuyo Ven y ruega Si me quieres Ver Volver Arrodillate Arrodillate Quiero darme el gusto De verte humillada Y taparte la boca Hoy vas a probar El rencor Y sabor Que te da Una derrota Pa' que te la traigues Que al final De cuentas La verdad No engorda Arrodillate Voy a disfrutar Que se te echen los ojos Y brote Tu llanto Y que me supliques Que aunque te lastima No quieres Soltarlo Pues te diste cuenta Que un amor tan grande No vas a encontrarlo Música Hasta aquí llegué Y has pegado Cachetadas A mi orgullo Si tú sabes Que este corazón Fue tuyo Ven y ruega Si me quieres Ver Volver Arrodillate Quiero darme el gusto De verte humillada Y taparte la boca Hoy vas a probar El rencor Y sabor Que te da Una derrota Pa' que te la traigues Si al final De cuentas La verdad No engorda Arrodillate Voy a disfrutar Voy a disfrutar Que se te echen los ojos Y brote Tu llanto Y que me supliques Aunque te lastima No quieres Soltarlo Pues te diste cuenta Que un amor tan grande No vas a encontrarlo Cuando los ojos hablan Sobran las palabras Es suficiente Con tu mirada Puedes decirte Quiero sin abrir los labios Eres simple Muy profunda Para mí Dios te bendijo Cuando te trajo A mi vida Que paz inmensa Siento este día Tú eres un motivo En mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente Es el que Dios nos dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Lo que siento por ti No lo compro el dinero Es amor limpio Amor sincero No puede compararse No puede ser nada conocido No puede ser nada conocido No puede ser nada conocido Sabes de él que estoy diciendo La verdad Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso frágil Eres vaso frágil No puede ser nada conocido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me dejaste ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas, y a ti ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está apañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas que yo jamás te dejaría, aunque haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Amor, quiero pensar que somos yo y mi soledad. La que, la que me impide esas cosas a pensar, eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está apañando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel. No temas que yo jamás te dejaría, aunque haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Aún sigo viviendo. Con la esperanza de que tú me quieras. Aún sigo viviendo con la esperanza de que seas mía. Es que no soy yo lo que tú has deseado, pero te aseguro que vivo de ti, soy enamorado. Todas las mañanas, cuando empiece el día, tú estás en mi mente. Cuando por las noches, no puedo evitar, o te recuerdes. En mi corazón, dueño de tus ojos, yo quisiera probar el dulce sabor de tus labios rojos. Yo quisiera entrar en tu corazón, y poder mandar ser el dueño de ti. Hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes. Yo quisiera entrar en tu corazón, y poder mandar ser el dueño de ti. Hacer que me quieras, como yo te quiero a ti. Hacer que me quieras, como yo te quiero a ti. Hacer que me quieras, como yo te quiero a ti. Hacer que me quieras, como yo te quiero a ti. Hacer que me ames, como yo te quiero a ti. Que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mandar ser el dueño de ti Hacer que me quieras Como yo te quiero a ti Hacer que me quieras Discúlpame, pero esta vez soy yo Quien vive de tus sentimientos Quien no quiere escuchar tu voz Víndeme, perdona, pero no Estoy dispuesto a continuar Hoy termina esta relación Lo sé, no será nada fácil Pero también sé que no es imposible Te juro que voy a sanar Esas cantidades son miles de cicatrices Te voy a olvidar Y no me importa si es lo último que hagas Te voy a arrancar Hasta del último ritmo que está en mi alma Te vas a arrepentir Y llorarás por mí Porque te voy a olvidar Y no me importa si es lo último que hagas Y no me importa si es lo último que hagas Y no me importa si es lo último que hagas Te voy a olvidar No sé, no será nada fácil Hasta del último rincón que está en mi alma